Hace tres años, con un cúmulo de temores bajo el brazo, llegaron por primera vez a la Escuela Secundaria Técnica Número 67, mejor conocida como la ETI. Ahora, y sin aquellos temores, pero sí con tristeza, llegó la hora de despedida, de decir adiós, a esta generación 2015-2018. Se despiden de su escuela y atrás quedarán sus puertas cerradas. Han sido tres años de esfuerzo y en ocasiones los deberes fueron arduos, pero también tres años de recompensas y de satisfacciones. De amistades y de recuerdos que permanecerán por siempre en el libro de sus vidas. Son ustedes un buen ejemplo para los estudiantes que ingresarán a ocupar los lugares vacantes. Estudiantes que ingresarán con un modelo educativo nuevo, con planes y programas de estudio diferentes, para una mejor calidad de educación. ¿Cuánto entusiasmo y dedicación demostraron como estudiantes de secundaria? Son sus maestros los recordarán como estudiantes honestos, irresponsables, alegres y comprometidos. A partir de este momento, la secundaria técnica 67 será un capítulo en el libro de sus vidas. Ahora se enfrentarán a un presente con nuevos desafíos. Gracias. Gracias. Gracias.